Al menos 16 presas políticas de la cárcel La Esperanza fueron agredidas la noche del 26 de octubre por oponerse a que la líder comerciante Irlanda Jerez fuera trasladada a la cárcel a modelo exclusiva para hombres. El gobierno Daniel Ortega ha impedido que el Meceni y organizaciones de derechos humanos constaten el estado de estas mujeres. Y para conversar sobre este caso nos acompaña hoy en el estudio el asesor legal de la CPDH Julio Montenegro y Tamara Zamora, madre de Amaya Coppens, una de las detenidas en la prisión La Esperanza. Muchas gracias por estar con nosotros Tamara, doctor Montenegro. Doctor, ¿qué sabemos hasta la fecha de lo ocurrido el pasado viernes en La Esperanza? De hecho nosotros ya hemos tenido ya comunicaciones a través de alguna fuente de información que usualmente nos dan o nos brindan informaciones, pero yo constaté dicha circunstancia cuando el día lunes tuve la audiencia del caso Matagalpa del movimiento 19 de abril donde están cinco muchachos siendo procesados por seis delitos y las dos muchachas, en este caso Solange Maciel y Nelly Marily Roque me expresaron que habían entrado a eso de las 7 y 38 de la noche del día viernes 26 de octubre de este mes recién pasado, aproximadamente entre 20 y 25 personas vestidas de negro con cachiporras y que procedieron a golpearlas a todas y cada una de ellas. Me explicaba Solange Maciel que ya se encuentra en la celda o covacha donde está solo con mujeres adultas y que en la otra covacha hay solo mujeres jóvenes y me mostró lo que eran partes de su cuerpo que haya sido golpeado en la parte detrás de la pierna derecha la parte del brazo, en la parte trasera superior propiamente en esta parte y luego me mostró el labio por dentro, la parte inferior y tenía moretones, tenía morados todavía a pesar de que ya han transcurrido pues ya tres días y me dicen de que ellas pues efectivamente están un poco desesperadas y esto aparentemente es porque hay una especie de resistencia cívica a nivel interno de lo que son los centros carcelarios porque en la vez pasada la audiencia que ya hemos tenido anteriormente ellas me dijeron que se habían puesto unas chapas azul y blanco y que eso fue motivo como para que forcejearan con las mujeres que las custodian hasta que finalmente bueno se las quitaron y fueron traídas a los juzgados de Managua esa fue una de las situaciones que nos habían planteado de igual manera pues otras de las procesadas ya nos habían indicado esas circunstancias por cantar el himno, por tener algún objeto o algo que más o menos simplifique bueno lo que es la bandera azul y blanco es motivo como para que ellas sean remitidas a un centro o una celda de castigo eso ya tiene bastante tiempo, el caso por ejemplo de María Adilia que nos había expresado que solo una hora a la semana le permitían de luz entre otro tipo de sanciones en el caso de los varones por ejemplo las situaciones crueles donde se les pone cadena en el cuello, en las manos, en los pies esas son circunstancias que ya se han vivido a diario el mismo Medardo pues me comentaba de que él estaba en un lugar súper oscuro de que hay garrapatas, que hay cucarachas, talacranes y el tipo de comida que les brina realmente es terrible incluso algunos de ellos me comentaron que le echaban vidrio molido nunca hemos verificado esas circunstancias porque no nos permiten el acceso Tamara, usted ha podido hablar con Amaya, que relato le ha dado Amaya no solo de esta situación que vivieron estas detenidas el viernes pasado sino en las condiciones en las que ellas están en esta prisión bueno la verdad es que ha sido como en escalada, como sin escalada yo recuerdo la primera visita que tuvimos con Amaya que fue el 11 de octubre la primera visita pues nos contaba de que realmente estaban muy muy molestas por la negligencia médica es decir, por ejemplo en el caso de Amaya, en la celda de Amaya está una muchacha Cindy que tiene cálculos biliares y ella al momento de su detención en realidad tenía una planificada, una operación y entonces ella ha tenido crisis, en ese momento había tenido crisis de dolor bueno que solamente el que sabe de qué se trata sabe que es un dolor muy doloroso y ellas pedían ayuda médica y realmente la dejaron sufrir la dejaron sufrir y después aparecían con cosas insignificantes para darle o simplemente le dan un sedante para que se duerma, puede decir sedada pero es decir, la negligencia médica ha sido terrible yo creo que ese es un tema prioritario y que pienso que no es solamente de la cárcel de Esperanza sino que de todo es decir, el tema de salud es una prioridad en estas celdas Amaya estaba en la celda cuando entró este grupo a atacar a estas mujeres el viernes pasado? no estaba, son dos celdas, verdad, de las presas políticas son dos celdas Amaya estaba enfrente de la celda de Irlanda y pudieron observar todo, puede decir, fueron testigos de la violencia con que entraron y claro, al ver esa violencia, entonces ellas empezaron a solidarizarse y a protestar, verdad, con lo que podían, con lo que tenían para auxiliar a Irlanda que en ese momento se la querían llevar ¿Quiénes son estas personas que entraron a agredir a estas pesas? ¿Saben ustedes si son oficiales de la policía, si en su mayoría eran hombres y por qué entrar a una prisión de mujeres con este, bueno, lujo de violencia como lo han descrito? De hecho, no son del sistema de esperanza debemos suponer que en dicho centro carcelario lo que deben haber son mujeres incluso la directora misma tiene que ser, bueno, del mismo género porque es la persona que puede entender las situaciones particulares de los problemas que puede tener una mujer y para efectos de custodia se supone, bueno, que al menos en las torres de control de repente pues varones, pero el resto del personal suponemos nosotros que tenían que ser mujeres del mismo género tienen que ser las que custodien y traten los diversos problemas que tienen, en este caso las procesadas o las que están privadas de libertad las mismas procesadas a mí me externaron de que esas personas no las hayan visto y llegaron de una manera un poco particular es decir, ni siquiera se identifica que sean miembros de la policía sino personas que ya eran vestidos de negro es decir, no se les identifica como antimotín no se les identifica como algún tipo de autoridad y eso es lo que es realmente preocupante eso motivó para que el mismo día que ellas me mencionaran sobre el tema yo convocara de inmediato a través del área de prensa de la Comisión Permanente de Derechos Humanos para una conferencia de prensa donde me acompañó la mamá de una de ellas y poner esta denuncia de manera pública Tamara, si es referencia a las heridas y las enfermedades que sufren estas presas políticas en Esperanza ¿cuál es el compromiso del Estado de Nicaragua frente a estas situaciones? ¿por qué negarles a ella la atención médica cuando hay enfermas que están de gravedad? de hecho es un compromiso ineludible y obligatorio para el Estado porque incluso del mismo momento de la detención dentro de la misma acta ahí solo se pone a veces como adorno porque dice que una de las obligaciones es de que sea examinada por un especialista médico que vea cuál es el problema que tiene porque se supone que dentro del sistema carcelario tiene que haber un tratamiento adecuado para las que tengan algún tipo de enfermedad sin embargo estas situaciones nunca han sido atendidas porque en todos y cada uno de los casos estamos hablando que la CPDH tiene aproximadamente más del 50% de los casos a nivel nacional y en todo la misma tónica yo tengo aproximadamente 60 representados y representadas y de todos ellos he hecho de 3, 4, 5 o más escritos solicitando oficio al Instituto de Medicina Legal y ha sido odios sordos completamente es decir, nunca nos han resuelto el hecho de remitirla solo para efecto de determinar cuál es el problema que tienen en salud porque después de eso vendría la situación del tratamiento que tendrían que darle en un centro especializado pero ni siquiera pues se les ha remitido al Instituto de Medicina Legal Tamara, el 12 de diciembre es el juicio de Amaya ¿en qué condiciones está ella? ¿cómo está en su estado anímico de salud? Bueno, mira, a mí me sorprende porque, bueno, hay que aclarar porque al inicio se decía que las habían golpeado a todas y eso había sido pues algo no es que le reste, ¿verdad? es decir, la gravedad de la violación de los derechos de las mujeres que están en estas celdas porque nadie tiene derecho a golpearlas y mucho menos que hayan sido hombres que entraran a las celdas sin embargo, yo veo a la Maya después de la visita que tuvimos ayer la segunda visita pues yo la encuentro como más fortalecida, la verdad es decir, en el sentido de que pareciera que cada golpe es decir, las está uniendo siento que las está fortaleciendo y uniendo más hubo un incidente ahí que me llama la atención fuertemente y es que en el momento de que llevan a Irlanda porque ella decide irse con esta gente las mismas reas comunes advirtieron a esta gente, al alcaide de que querían ver a Irlanda antes de las nueve retornar a su celda si no, ellas se iban a encargar de pegarle fuego al sistema entonces, realmente si lo vemos en la amplitud ahí hubiera podido pasar a más hubiera se hubiera podido volver un motín en el sistema de hecho me parece que la capacidad del alcaide quedó rebasada me parece que no estuvo a la altura de esa situación y sin embargo en el fondo están más fortalecidas pues en el caso de la Maya hasta me dijo que está haciendo ejercicio yo la vi con mejor semblante que la primera visita que fue el 10 de octubre y bien segura y bien clara igual yo como su mamá también es decir nosotros no esperamos que en el juicio va a salir en libertad pues en ningún momento sabemos que aquí como todos los muchachos y las muchachas que están en estas celdas no va a cambiar su situación mientras realmente no haya un cambio radical y una actitud política consecuente el doctor Montenegro hace referencia a las condiciones en las que le ha expresado Melardo Mairena que está en la modelo cuáles son las condiciones de estas detenidas estas presas políticas del régimen en el caso de la esperanza bueno hay hacinamiento verdad es decir la Maya nos explicaba que el lugar es muy grande pues son nueve camarotes una pequeña letrina una pequeña ducha que siempre tiene fugas así es que ahí hay un atentado contra el dengue la malaria es decir no salen realmente ahora sí que están totalmente aisladas y encerradas no salen ni a tomar el sol porque están realmente sancionadas pues ha ido elevando los niveles de sanción porque ellas nunca han estado realmente indolentes pues ante la situación externa y mucho menos en las condiciones que ven del tratamiento indolente hacia las enfermedades de sus colegas entonces ya no tienen horas de sol definitivamente no la última vez que tomaron sol fue poco después cuando se salió la protesta del pico rojo entonces ellas se dieron cuenta porque eso también es otra cosa que es bien evidente es decir hay cosas que se filtran verdad y llegan y llegan o sea no están totalmente desinformadas a pesar del del encierro y de la el aislamiento en que las tienen porque incluso les han prohibido a las reas políticas que tengan alguna comunicación con ellas y les han dicho incluso de que no se les acerquen porque esas son terroristas y que son peligrosas ¿a quién? ¿a quién dicen eso? les dicen a las reas comunes en relación a nuestras secuestradas y pues es decir las condiciones esa fue la última vez que salieron al sol se habían pintado ellas también su pico de rojo y entonces como sanción entraron a sus celdas les requisaron todo se le llevaron todo incluso yo había conseguido pues carboncillo cosas para pintar se le llevaron todo incluso las pulseras y las cosas que hacen para ocupar el tiempo es decir le llevaron todo entonces ella en señal también de protesta pues entonces dijeron pues entonces que se lleven los uniformes y se llevaron se quitaron los uniformes hasta el día de ayer de la visita hay presas que tienen su calzón o un chorro y una camiseta Doctor Montenegro usted llegó junto con la representante del MECENI en Nicaragua para exigir conocer las condiciones en las que están estas detenidas políticas del régimen en la esperanza no han tenido en las visitas que han hecho una respuesta que aducen las autoridades y también cuál es la responsabilidad del estado de Nicaragua frente al MECENI cuando el mismo estado de Nicaragua permitió que este organismo entrara al país para precisamente observar los derechos humanos en Nicaragua si nosotros hemos podido observar la negativa siempre ha sido permanente cuando se solicitó para ingresar al chipote hubo negativa cuando se solicitó ir al sistema carcelario de varones hubo negativa lo mismo ha acontecido con nosotros como institución a nivel interno de Nicaragua lo mismo ha sido la experiencia de las otras instituciones de derechos humanos y esta última ocasión es parte de lo mismo es decir hubo una demanda ahí de carácter de urgencia tuvimos una coordinación con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la CIT conocido como Almeceni aquí en nuestro país procedimos a llegar al lugar y hubo una negativa total las personas que estaban atendiendo en la entrada estaban completamente mudas no respondían nada y cuando yo les pregunté ¿no nos van a permitir el ingreso entonces? simple y sencillamente nos dijeron no no son horas de atender entonces yo les dije a ellos no es que este no es un asunto de tener horario cuando se trata de violación a derechos humanos se supone que debe haber aquí una persona que responda cuando hay una situación de este tipo pero bueno fue totalmente imposible que ellos nos dieran una respuesta al menos de decirnos de que al día siguiente nos iban a atender no hubo respuesta alguna no nos respondieron nada lo que queda es siempre hacer este tipo de denuncias como institución de derechos humanos la CPDH pues va a seguir pronunciándose al respecto y en relación pues a las instituciones y organismos internacionales de igual manera pues lo vamos a hacer constar y a través de los medios internacionales con los cuales tengamos contacto Tamara Amaya ha enviado a través de usted algún tipo de mensaje a sus compañeros que estuvieron también en las protestas principalmente en León donde ella fue muy beligerante a la hora de plantar cara al régimen de Daniel Ortega y al resto de la población que ha visto como su derecho a la protesta ha sido violado y violentado por el régimen de Daniel Ortega sí es decir es lo que digo que a pesar de que ellos han querido y han insistido las autoridades del sistema penitenciario mantenerlas aisladas encerradas sin embargo siempre se ha podido calar pues el sentimiento de quienes están ahí dentro la verdad es que siguen protestando y ellas siguen su lucha cívica desde ahí desde las celdas y claro que sí es decir el contacto sigue y los muchachos están pienso que hay como sentimientos sentimientos muy fuertes pues cada vez de que se dan cuenta se han dado cuenta que hemos estado cerca de la malla claro que se han apresurado para decirnos que le mandan todo su su valor su coraje su fuerza y la malla evidentemente que sí pues cada vez que recibe un mensaje como esto ella se siente más fortalecida y la verdad que a nosotros como familiares también porque no es lo mismo no me siento de la misma manera cuando la presa cuando la secuestraron el 10 de septiembre que me sentía con la cabeza casi abajo sin embargo ahora nada de eso es decir nosotros estamos bien altivos bien claro de que aquí esto se va a terminar y se va a terminar pronto porque no hay mal que dure 100 años y aquellos cómplices de esta masacre y todos estos sacrificios que han estado haciendo y padeciendo nuestras mujeres y nuestros hombres pues yo creo que van a tener que rendir cuentas y entonces que se preparen y que la piensen porque hay todavía gente que está pensando que al vecino si lo veo si lo veo le veo algo lo voy a denunciar mejor que la piensen porque en cada barrio en cada cuadra nosotros sabemos la gente que ha sido cómplice de esta masacre muchas gracias Tamara Zamora muchas gracias doctor Julio Montenegro por estar aquí con nosotros en esta noche con nosotros